Hola, somos The Warning. Yo soy Dani. Yo soy Pau. Y yo soy Ale. Y queremos mandar un saludo enorme a toda la audiencia de Sopitas e invitarlos al concierto 23 de octubre, Guns N' Roses, aquí en Monterrey, en el estadio de Béisbol Móvil Super. No se lo pueden perder, vamos a estar rockeando, nosotros vamos a estar abriendo. Y justo aquí les vamos a dar una muestra de versiones acústicas de lo que van a escuchar ese video. ¡Hey! Oh, I don't want to break this down to you. It's a cruel thing that we learn to do. Cause we all gotta pay for something, we all gotta kill for nothing, happiness has its price. Less and more in this business, rapacity will be the illness that we will learn to love. Oh, you are through reading gold, going once, going twice, sold. It's all about that cowl-hackle, son. Go ahead and cry, shallow pools of blood, diamond noose that you know. Hey! Oh, I want to die. Hey! Oh, I want to die. Go ahead and cry, shallow pools of blood, how long will it last? How long till you burn another stock of things to be buried, diamond noose that you hold. Hey! Oh, I want to die. Oh, I want to die. shallow pools of blood, how long will it last? How long till you burn another stock of things to be buried in diamond noose that you hold. Oh, I want to die. Hey! 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 Son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado En tu martirio, darte Es tu destino, entregarte Intentas buscar explicación en lo profundo de tu ser Y vuelves a caer en el vacío Al fin te das cuenta del secreto que el dolor se quedará Será tu nueva vida de martirio Ya no hay vuelta atrás No puedes escapar del fuego a tus pies Y en la oscuridad te perderás En tu martirio, darte Eres tu destino Entrégate Aprende a los que sufrieron Si hay que vivir el miedo Es mejor morir en manos de un adiós Tu vida triste, mártir tonto Y adiós Aprende a los que sufrieron